Viernes de doblete en Sándwiché Tribal Ya están con nosotros los amigos de Los Nietos de Borges Buen mediodía, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Lo nuestro es performático, no es tocar, sino... Hay una puesta teatral, me dijeron Sí, sí, sí Solemos estar por ahí con vestuario Tenemos personajes ahora Por ahí Juli vino a medias Con una remera de rayas, pero es un mimo Félix es como un hombre de la corte Yo soy el hombre bala Y Alfonso, el bajista, es un león ¿Y este disco, cómo lo pueden describir? Yo, a verlo a simple vista, la verdad que es la... Tengo que decir, la verdad es la primera vez que lo tengo conmigo en la mano Pero se ve a simple vista como una obra completa Desde cómo está presentado el título a la letra de las canciones Bueno, en realidad lo más nuevo que tenemos son unos videos que están en la página de Facebook Que los hicimos hace no tanto tiempo El disco ya tiene varios años Después de esto sacamos un DVD Dos años después Y ahora salieron unos videos en vivo nosotros tocando Total Y es más lo que estamos presentando ahora en la fecha de septiembre en Borges Ya empezó la canción, ¿eh? Estamos jodidos, mire a todos lados Y un montón de problemas Todo tan oscuro, la guita no alcanza Y los bichos se mueren Yo miro la tele y hay nuevos problemas El mundo se incendia, la muerte se acerca y no hay soluciones Estás re tranquilo y nadie te avisa y un nuevo problema De hecho no hay tiempo sin que haya problemas No sé si termina ni eso me aterra Y es también un problema Y tantos problemas que ni tengo en cuenta Y seguro que, y seguro me afecta El mundo está sumido En su pequeño egoísmo Las puertas que nos cierra El capitalismo Los medios nos asedian Y estampa la violencia Los chorros en la calle Y los parques con reja Mi novia me humilla La lluvia me moja Y el sol está fuerte En problemas me hundo Me zafo un segundo Y me siento desnudo Sin problemas No me imagino el futuro El pasado me aplasta El futuro amenaza Y el presente es muy corto Y se mueve Problemas de uno Problemas de otro Y ni hablar de regiones mundiales El problema es Que hay demasiados problemas Las llamas del infierno Y todos los problemas Me queman la cabeza Que me grite mi jefe Los problemas me invaden, se cagan en mis planes Si no me queda un espacio para entusarme Un montón de problemas 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 Un montón de problemas